Muy buenas tardes a la afición de Ípica TV, bienvenidos al show de pronósticos para Santa Anita Park y en un rato viene el de Golden Gate Fields, así que los cuatro hipóromos en pleno aquí en Ípica TV, soleado, pero no hay carreras en el pasto hoy, no hay carreras en la grama, en el pasto hoy en Santa Anita Park, la pista principal rápida, 60 Fahrenheit, 15 grados centígrados equivalentes, así que no hay carreras en grama, gracias a nuestro director, vamos a ver las selecciones del día y ajustadas tras los retiros y el cambio de superficie, especialmente presten atención a la séptima carrera que es una carrera súper difícil el día de hoy en Santa Anita, hay que multiplicar en esa carrera, el early pick fight de Ípica TV es un ticket por 72 dólares y ahí está la combinación sugerida, igual que el pick six, un ticket por 97 con 20, vamos a hablar entonces de lo que es la cuarta carrera en Santa Anita Park, la quinta carrera en Santa Anita Park que marca el inicio del pick six, en Safe Fair, Lonzo de la Arena, el pick six usualmente en Santa Anita empieza en la cuarta, corre en nueve, corre en diez, hoy día viernes, el número tres en primer término, Purified es la base de Ípica TV para la jornada de hoy, la de Bob Buffer, el parque reaparece luego de correr en diciembre, ejercicios excelentes, el último cinco, febrero en 59, cuatro, monta Juan Hernández, y la verdad es que la elección como base no es tanto porque sea de Bob Buffer con Juan Hernández, es porque las rivales son ejemplares, la verdad, carentes de la calidad necesaria para vencerla, la famosa estar el cuatro, que es enemiga, una yegua que lleva de 7-0, la verdad es que no encuentran qué hacer con este ejemplar, la bajan de nivel, la suben de nivel, no responde en ninguna parte, y el número seis, Luther Pass, debutó en un medio en Special Way en Emerald Downs, en una carrera, la verdad, de menor categoría, el tres, Purified, debe ganar esta carrera. La sexta en Santanita Park es el Irish O'Brien, por 100 mil dólares, carrera que pasa del pasto a la arena, es un ticket por 72 para el Apex Five, en la séptima carrera, si pueden multiplicar más, háganlo, una carrera súper difícil, la séptima en Santanita Park. Entonces, en la sexta carrera cambia completamente tras el retiro, tanto de la número tres como del ejemplar número seis, y el cambio de superficie hace que Taming the Tigress, la número cinco, incremente notablemente sus oportunidades para ganar esta carrera, ella viene a perder, es verdad, con Alice Marble en la arena, pero ese día ella no tuvo una buena salida, si parte bien, y estando por fuera Alice Marble, es enemiga de mucho cuidado, así que el dos, hay que colocarla junto a esta número cinco, Alice Marble pudiera repetir la victoria con Flavien Pratt, nosotros aseguramos con ambas, cinco y dos en la sexta en Santanita. Pasamos a la séptima carrera, debutante y periódico en precio de reclamo entre 45 y 50 mil, ahí está el ticket, el Apex Four, nos excedimos un poquito del presupuesto con 54 dólares, pero estamos, como pueden observar, reforzando lo que podemos en la séptima carrera, una carrera muy difícil. En esta séptima carrera, son seis felos, repetimos la distancia, vamos a indicar el número 14 en primer término, Rhythm on Stage, un ejemplar que viene de un sexto lugar bastante distante, pero lo bajan de nivel, en su penúltima llegó segundo, parte por fuera, un ejemplar que debería estar excediendo la contienda, sin embargo el número 12, Salos Midnight, logró un buen placer en su estreno, pero eso fue en enero, un ejemplar que posee velocidad, tratará de ganar de punta a punta, pero aquí hay muchos debutantes de papel bastante positivo, como Our Heart of Gold, el número 7, el de Christine Mulhall, un tordillo de Grayson, que trabajó cuatro felones en 47 unos del aparato, parece que es rápido, así que es un callo que hay que colocar ahora los tickets, y Big Drinker, el número 10, no pudo en su última, pero antes logró buenas figuraciones, y con Armando Aguilera y esas siete libras menos, y el entrenamiento de Peter Miller es temible, este número 10, 14, 12, 7, 10, en una carrera dificilísima, la séptima de Santanita, la octava es un Alwyn's Optional Claiming, carrera que pasa del pasto también en la arena, aquí no arranca todavía, director, nuestro Golden Hour Pick 4, el número 9, vamos a ver en primer término, el ejemplar Tekunse Karolang, nos gustaba en el pasto, pero en la arena tiene más chance todavía, la hija de Grayson, dos victorias a Lino, la última en la milla, hay que colocar a sus combinaciones, pero Gusten, es la velocidad de la carrera, esta hija de Chaman Ghost, y es un ejemplar que puede en la arena, es peligrosa, con Edwin Maldonado, puede dormir al grupo, y el número 5, Rose Harbour con Flavion Pratt, en su última no pudo, con Tekunse Karolang, pero le llegó cerca y le da bastante chance de sorprender, 9, 6 y 5 en esta carrera, en la novena en Santanita, la buena sorpresa del crimen, una milla sobre la arena, aquí se arranca, el Golden Hour Pick 4, combina las dos últimas en Santanita, que hoy son la novena y la décima, intercaladas con la séptima y la octava de Golden Gate, que son las últimas del programa, un ticket por 96 hoy, y en esta novena carrera, vamos a indicar a Piroli, el número 5 en primer término, este grupo más exigente, pero este caballo viene a ganar de manera aplastante en su más reciente, si repite esa actuación, va a ser difícil que lo derroten, el número 7, el caballo Mobu, un caballo que tiene un remate poderoso, este hijo de Uncle Mo, viene corriendo en el pasto, pero cuando corrió en la arena, ganó de manera contundente el del mar, hay que colocarlo en sus combinaciones, el 3, el caballo Black Sheep Park, que es la velocidad de la carrera, un caballo que costó 2.6 millones de dólares, ha ganado solo una vez en 5 intentos, y Bob Buffer tratará con este caballo de sacarle su segunda victoria, va a correr en velocidad, y es el peligro, para el 5 y el 7, cerramos con Finius, el número 2, con Juan Hernández, un caballo algo inconsistente, pero que es la incógnita de la carrera, ¿cómo irá a correr este caballo hoy? Será el caballo que lo hemos visto llegando segundo a la milla en gran forma, o en unas actuaciones bastante pobres, las más recientes, así que el 2 es el Wildcat, el comodín de la carrera. Pasamos a la última, en Santanita Park, un Median Special Way, que pasa del pasto a la arena, en una milla, inicia el Golden Hour Double, el ticket ímpica también por 45, la última en Santanita, que es la décima, con la última en Golden, que es la octava del día, por 5 dólares el factor multiplicador. El 2, Window Shopping, la hija de American Pharoah, debutó en el pasto llegando sexta, su pedigree poderoso para la arena, es un ejemplar que la segunda salida tiene muchos chances, sin embargo el 6, el ejemplar Make It Snow, debutó también en el pasto, pero este es Empire Maker y va mejor con el incremento de distancia, el cambio de superficie también le da bastante chance, al igual que el 2, estas dos creemos que van a decidir la carrera, el 9, Foolish, ha corrido también en el pasto, hija de Practical Joke, es una tercera alternativa, porque tiene un pedigree ambivalente, al igual que la número 2 y la número 6, aunque el 2 y el 6 creemos que tienen mejor pedigree para la distancia, y el número 8, Best Year Ever, debutó llegando última, pero le colocan gringolas, va a la segunda salida, y si el 2 y el 6 no hacen el trabajo, el 8 pudiera ser un Batacazo, un Long Shot cerrando la jornada. 2, 6, 9 y 8, las marcas de Ipica TV, en breve más a través de nuestra señal. 1, 2, 7 y 6, 11 y 9, emisores de Ipica TV, en empresaria de Ipica TV, en simplemente hacer uno. 3, 5, 6, 11 y 9, emisores de Ipica TV, therapente TV, en breve más a través de la señal. 4, 7, 11 y 9, les empiezan estos regos razonabilitados, realmente se mueve el f chalkboard, Gracias por ver el video.